Yo, digo yo, digo yo, no sé, señores, aquí no te quieren ganar, veo mucha gente esta noche que quieren que los Street Profes ganes, que está pasando, será que ya, que está pasando esta noche, de que tú no eres ni que grupo samuano, de que tú no eres ni que grupo de Roman Reigns, ¿qué está pasando esta noche? Que alguien me explique, ¿qué está pasando esta noche con todos estos cambios de grupos? Ahora sí, los Street Profes dominando feo, 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 los Street Profes dominando feo y están controlando, cuidado, posiblemente esta noche tenemos nuevos campeones tag team, cuidado, cuidado, los Street Profes están en control total de este combate, este combate de ellos, básicamente, ojalá Cena vs. Steven Somers, dice Chris FF, Chris, eso es lo que yo quiero también, pero, ahora sí, los usos están de vuelta en control, we are the ones, baby, we are the ones, Chris, pero Vince McMahon no quiere eso, yo creo, los usos están de vuelta, no me hable de eso, no me hable de nada, Los usos están de vuelta, let's go, ok, 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 los usos en control, como le enseñó Roman Reigns, aplíquenla muchachos, como el jefe tribal le enseñó, por favor, Por favor, por favor, por favor, por favor, el jefe tribal está viendo desde la casa y quiere, él quiere ver algo bien, quiere que ustedes no le fallen, por favor, no le fallen, el jefe tribal se enoja, hay que admitirlo, Y los usos jugando, como, están tirando los Street Profits como que fueran basurita, así, ching, Angelo Dawkins está aguantando sus peñones hoy, Y por eso que ellos son los campeones, es indiscutible, por eso, por eso, Hace el comentario de Chris FF, ya Cena está viejito, claro que sí, pero de Cena está muy viejito, está muy acabado, Es predecible que van a ganar los usos, dice Axel, ¿será? ¿Será o no será? Aquí en el comentario, si el jefe va, ve sus primos perder, apaga la TV, ya tú sabes, eso sí, al jefe tribal no le gusta, O sea, sigan dominando mis usos, sigan dominando mis caballos, mis mayulleros, Esta noche los usos retienen los campeonatos con honores, Si el jefe tribal es campeón, tiene los campeonatos, los usos tienen que tener los campeonatos, recuérdense de eso, Sí, sí, Jimmy, 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 no sé si tú eres Jimmy o Jay, pero te pareces a Jimmy, Jimmy, Mira la cámara así, enojado, Y los usos se la están luciendo, qué bonito, suscríbete y deja tu like, señores, Suscríbete, prende tu campanita, suscríbete, 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 deja tu like, Dice en los comentarios aquí a mí, mi compañera Gabriela, dice Gabriela, A la 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 la, señores, señores, suban los likes, suban los likes, Vamos por 40, si somos 50, vamos a llegar a 50, señores, 50 likes, Prendanme esa vaina ahí, los usos están dominando, Yes, yes, mis mayulleros, voy a llorar de la felicidad, Suscríbete, voy a llorar, 3 puntos, botón a lágrima, de verdad, Porque es que ve los usos, señores, los usos vinieron de hace tiempo en la WWE, Y por fin los usos están conectando, Ellos, ¿trabajarías para Lucha Libre Online? No sé, nunca lo he pensado, nunca lo he pensado, Estaría muy interesante, pero nunca lo he pensado, Let's go, los usos dominando, los usos dominando, Qué belleza, qué belleza, esto es arte, esto es Lucha Libre, mi gente, Esto es Wrestling, esto es algo hermoso de ver, Esto me hace a mí feliz, ver a los usos ganando, Aplicándola como es, que han dominado este combate, We are the ones, Yes, Sebas, veo eso muy imposible, Amigo, Cris, dice aquí, Seba, Hoy vuelve La Roca, no Seba, ¿qué te pasa a ti Seba? La Roca está en Hollywood, papá, Grabando Black Adam, Promocionando su película de Black Adam, lo dudo mucho, Oye, pues nadie sabe, La Roca es una, Oh, qué tremenda, súper patada de los usos, Contra Monteford de la tercera cuerda, Y el combate de Amar, el cuenteo de Amar llegó a dos, Qué super kick brutal, Esto es típico, típico de los usos, Que dan sus super kicks en los aires, Mamacita, fuego, 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 Gabriela, llámame los bomberos ahí, por favor, Que se están quemando, se están quemando, Se están quemando, se están quemando, Están prendidos, Ay, Dios mío, Estos usos vinieron, te dije, Vinieron a, vinieron a no fallarle a su jefe tribal, Yo ustedes se lo dije, Ustedes dije, no, los triprofios van a ganar, Cállense con esta cosa, Cállense con todo eso, Los usos dominantes, Como tiene que ser, Como tiene que ser, Como tiene que ser, ¿Quién ganó el Money in the Bank, Para el maletín de los hombres? Todavía no ha empezado, Frankly, estamos esperando eso, Todavía no ha empezado, Todavía no ha empezado, Siempre más de lo mismo, Roman Reigns vs Brock Lesnar, Si, ahí yo no estoy de acuerdo con eso, Dice Aaron Kobe, Guardia Adictos, ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Adictos? 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 Broma, 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 Los usos, We are the ones, Let's go, Vamos Jimmy, Pégale un Superman Punch, Vamos Jimmy, Pégale un Superman Punch, Jimmy, Oh no, Los usos, Con tremenda movida final, Y el conteo llega hasta dos, Oh man, ¿Qué van a tener que hacer los usos? Explíqueme yo en los comentarios, O los Street Profits, ¿Qué van a tener que hacer los Street Profits, Para ganar, No, 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 No para ganar los títulos, Para ganar todo completo, Porque esto, Esto está feo, Esto está feo, Esto está feo, Vámonos mis usos, Mis caballos, Vámonos usos, Acaben esto ya, Por Dios, Vámonos al main event, Acaben esta vaina, Mis hijos, Ya acaban esto, Y van a tener el main event, Vamos, 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 Jimmy, Vamos, 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 Finish, It, vamos yo sé que los susus pueden señores yo sé así que ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo en Raw? ¿alguna palabra de cine necesitan? para mí hoy gana Rollins el Money in the Bank no creo yo lo dudo mucho ¿que Rollins gane el Money in the Bank? ¿será? ¿será que al señor Rollins le dan la otra oportunidad? porque el tipo ha tenido varias oportunidades le dan otra oportunidad a Rollins señores los susus dominando la pobre gente están sufriéndolo ay hombre me da pena me da pena con los me da pena con la gente de Street Profits están sufriendo mucho Street Profits tienen que aplicarla Street Profits tienen que aplicarla si no la aplican van a estar jodidos Street Profits aplíquenla los susus se ven muy dominantes creo que ya estamos cerca del final creo que estamos cerca del final dice Seba oigan a Riddle aparece Brock Lesnar hace un F5 a los susus y aprovecha para que el pin de los Street Profits tremendo final tremendo final tremendo final me gustaría ahora si Montez Ford está peleando está peleando está peleando está peleando Montez 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 Ford no pudo Montez lo apagaron le dieron su apagoncito a Montez Montez te dieron su apagoncito off miren este combate señores recuerden señores recuerden 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 Bianca Belair Bianca Belair retuvo su campeonato esta noche es una cosa bella golmoso Bianca Belair retiene el oro y le gana a Carmela limpiamente Carmela decepciona a todos sus fanáticos porque esta noche no entiendo porque Carmela no ganó pero me gusta el resultado de Bianca Belair Bianca Belair es mi favorita tremendo combate tremendo combate dice aquí en los comentarios Riddle gana esta noche el Money in the Bank de los hombres estamos esperando el Money in the Bank de los hombres mucha gente está con Riddle mucha gente está con Seth Rollins otros dicen que posiblemente aparezca un tal John Cena por ahí o un Undertaker no sé o un The Rock son rumores que están diciendo vamos 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 señores repito Bianca Belair ganó esta noche retiene su campeonato femina de Modern Night Raw y un combate muy bueno sólido nada así de lo normal nada interesante sólido algo normal y cuidado si Drew McIntyre dice aquí mi amigo Alex gana esta noche ahora estamos aquí viendo también la lucha de los Tag Team Champions los Usos versus los Street Profits y ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo los Usos están perdiendo los Street Profits agarraron otra vez la delantera dice Gabriela un pequeño comentario deberías de poner los resultados de tu lado derecho tremenda 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 idea Gabriela tremenda idea Gabriela gracias repito señores Bianca Belair ganó el campeonato Liv Morgan ganó el maletín de las feminas y Bobby Lashley retuvo retuvo el campeonato de Estados Unidos digo bueno Bobby Lashley se convirtió en el nuevo campeón de Estados Unidos repito otra vez más Bobby Lashley de nuevo campeón de Estados Unidos deja tu like suscríbete saludos para Clayvin Polanco Reyes King nuevo suscriptor que lo que mi brothers estamos aquí activos mi brothers saludos para Alex estamos activos estamos activos estamos activos dice aquí dice dice aquí ganan los susos yo no sé yo quiero ver yo quiero ver a los susos ganar yo quiero ver a los susos ganar pero está raro el combate va medio raro el combate va medio raro los susos los susos saben muy bien que no pueden fallarle a su hermano mayor Roman Reigns ellos no ves mi comentario si Alex veo tu comentario Axel dice tú dijiste que si hoy aparece Chris Benoit 99 error 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 abusador Axel abusador abusador en alguna dimensión en alguna dimensión Riddle entra y le dan el combate a los usos dice Chris FF tremendo punto de vista de Chris muy buena muy buena opinión Chris ahí sé que Eduardo te ve solo si oca sale Street Profits le matan Street Profits Street Profits el con todo más llegó a dos que tremenda movida de los Street Profits con todo más llegó a dos Angelo Hackett tiene la cara de que no lo pude lograr con la cara de que no lo logré que tremendo suplex brother de los de los el dúo de Street Street Profits y Angelo Huggie le hizo el conteo a uno de los usos y el tipo no lo pude creer que el conteo solamente llegó a dos Dios mío Angelo que tú vas a hacer Angelo no pierdas tiempo Eddie Guerrero y Chris Benoit es una pena fallecieron los dos I know I know I know que tristeza no me recuerden la tristeza así que en el comentario acuérdense cuando dice Axel break the wall down yes si quiere ver Money in the Bank tengo el link en el grupo de Whatsapp ahí están los links en el grupo de Whatsapp únete a ese grupo de Whatsapp ahí tengo todos los links de cómo verlo de una manera muy buena así que drip 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 esto fue para drip drip esa respuesta aquí Axel acuérdense cuando Sina apareció y le dijo a los 3 Profits never give up mmm muy dato interesante y si aparece Sina y ayuda a los 3 Profits yo no lo sé solamente estoy proponiendo ideas bueno los 3 Profits continúan dominando señores parece que los susos no van a ganar ahora mismo de la manera que va el combate los susos van a perder de la manera que el combate está fluyendo oh oh con todos los susos no uno dos dios mío este combate que está y los susos están furiosos los susos están furiosos it's me I am the boogeyman los susos están furiosos ellos no saben qué hacer ellos no saben qué hacer te lo juro los susos los susos están enojados I will win I will win the money in the bank pinche Axel mamón que es lo que es mi gente dejen su like gracias a toda la gente que está aquí en sintonía mi gente gracias por otra edición este combate está muy intenso señores este combate está rápido está rápido hay muchas movidas yo no sé cómo esta gente se está moviendo tan rápido yo hubiera estado ya cansado perdiendo aire los susos y los street prophet nos están dando creo que va a ser el mejor combate de la noche en mi opinión el mejor combate de la noche el mejor combate este combate que estamos viendo el mejor combate oh my god qué tremenda movida de montes force fuera del ring montes force brincó fuera del ring con una tremenda movida suicida de arriba de las cuerdas señores este es el mejor combate de la noche usted puede decir que usted quiera money in the bank le morgan roman reigns este es el mejor combate de la noche montes force 450 splash de montes force conteo para los usos uno dos ahí por poquito dos y medio llegó el otro uso y deparató el conteo dios mío qué está pasando aquí señores aguá aguá qué está pasando aquí alguien me explique esta gente están dejando todo en el ring montes force dio una maniobra muy loca qué tremenda maniobra de montes force se tiró por arriba del equinero para fuera del ring y se tiró una movida suicida mi piel está de gallina señores mi piel está de gallina esa movida yo la sentí dolorosa y yo no entiendo cómo los Street Profits todavía no han ganado estoy de acuerdo con mi amigo Ricardo los Street Profits se merecen se merecen ganar este combate porque estos tipos están dando un buen señores los Street Profits son como el segundo mejor tag team de la división esta gente esto es una guerra esto es un combate esto es una guerra por la división tag team del mundo de wrestling ahora mismo no hay mejores tag team ahora mismo aparte de los John Box que están haciendo un buen trabajo por allá en AEW pero aparte de esa gente nadie más tiene un mejor trabajo los susos los susos también están haciendo un buen trabajo hay que admitirlo esta gente le están poniendo adrenalina total y me gusta me gusta se siente la adrenalina yo siento la adrenalina yo la siento yo siento que la gente se están brincando se están arriesgando su cuerpo oh no la movida 3D de los usos y conteo creo que hasta el final 1 2 3 3 3 3 3 3 3 los usos retienen los campeonatos tag teams oh man oh man que locura pero esto fue una guerra esto no fue un combate esto fue una guerra así que en los comentarios regresa Hulk Hogan esta noche a ganar el Money in the Bank no mames no jodas Axel no jodas dice Alex las palabras de Sina never give up claro dice claro siempre dice aquí mi amigo Clay Bean maldito Jimmy salud para amigo NJR10SR7 Cristiano Ronaldo ahí en los comentarios dice aquí los usos últimamente me encantan porque son los campeones en pareja de ambas marcas y aparecen en los dos programas de Royce McDonald eso es un punto clave Chris FF los usos representan las dos marcas ellos están ahí los lunes y están ahí los viernes y nadie puede quitarle eso a los usos señores los Street Profits están un poquito decepcionados pero aquí este combate fue un tremendo combate un combatazo un combatazo movidas locas maniobras locas super kicks en los aires que más tú quieres de un combate tú me entiendes joro 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 Angelo Dawkins Angelo Dawkins dice que pasó algo aquí Angelo Dawkins quiere ver la prueba del video un replay dice que su hombro no estaba abajo dice que el hombro el hombro de ellos no estaba abajo que ganaron con trampa están mostrando el replay el replay el replay oh es verdad el hombro de Montes Force estaba arriba de la lona no estaba abajo cuando le hicieron el conteo a Montes Force el hombro estaba arriba no estaba abajo este combate no debió de terminar como el árbitro no vio eso señores ustedes tienen ustedes tienen que ver este video cuando Montes Force estaba tirado en la lona así el hombro de él estaba hacia arriba así estaba había espacio wait a minute pero 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 un segundo pero un segundo pero un segundo árbitro usted perdió ver el hombro de Montes por abajo que que no me digan esto yo sabía que no iban a perder tan fácil de verdad never give up dice Alex señores suscríbanse y prendan su like esta noche los pobres Street Profes no me quiero reír no me quiero reír pero los Street Profes perdieron de una mala manera no 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 mi gente esto fue un error esto fue un error dice revancha para SummerSlam dice mi amigo aquí en los comentarios ojalá brother ojalá 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 señores dejen su like dejen su comentario que tremendo combate o no fue un tremendo combate hay que admitirlo este combate demasiada intensidad denme un segundito señor denme un segundito denme buscar algo denme un segundito por favor ok tenemos más de 50 likes gracias a todo el mundo pude dejar sus 50 likes gracias bueno el combate de los Street Profes versus los Usos adivinen que los Usos ganaron con la movida 3D si ganaron con la movida 3D tremendo combate y repito un pequeño repito voy a repetir un poquito mucha intensidad buenas maniobras movidas locas combate rapidísimo hubieron de todo de todo en este combate hubo de todo de todo un combate me la estoy jugando me la estoy jugando me la voy a jugar me la voy a jugar me la voy a jugar carajo esto fue el mejor combate de la noche este repito fue el mejor combate de la noche si Liv Moorin ganó el maletín si Bobby Lashley es el nuevo campeonato de los Unidos si Bianca Vélez retuvo el campeonato contra Carmela si 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 pero los Usos y los Street Profes nos dieron un tremendo tremendo combate que el mundo de wrestling va a estar hablando por días y meses y en la historia de los Tag Teens cuando hablen de los Tag Teens van a tener que tener una conversación sobre el combate de los Usos y los Street Profes esas rivalidades no la ven no la están viendo en todos los lados no 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 los Usos repito retuvieron los campeonatos Tag Teens los Usos retuvieron su campeonato Tag Teens pero 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 los Street Profes perdieron de una manera muy sucia porque cuando el árbitro hizo el conteo uno dos tres el hombro déjame mover el micrófono el hombro de Montesford estaba arriba el hombro de Montesford estaba arriba y el árbitro siguió contando eso en el mundo de la lucha libre ese conteo no vale cuando tu hombro está arriba hay que parar el conteo el conteo se para automáticamente puede que tener los dos hombros abajo y contar uno dos tres pero eso mañana eso el lunes en Monday Night Raw vamos a tener que hablar sobre eso el lunes en Monday Night Raw vamos a tener que hablar de eso dice aquí en los comentarios mi amigo Axel Wrestlemania SummerSlam viene por ahí dice aquí mi amigo Axel Wrestlemania SummerSlam dice mi amigo Alex árbitro comprado Roman Reigns compró el árbitro Roman Reigns compró el árbitro dice aquí el final es para la revancha en SummerSlam dice mi amigo Axel es verdad es verdad es razón Axel dice aquí mi amigo Eduardo TV ¿por qué no dicen la realidad? Solo Sicoa aparece hoy para lo que hizo y ganen no apareció nuestro amigo Solo Sicoa a ese muchacho que es familia Samoana de ellos lo están esperando lo están guardando para un momento más necesario es aquí se viene la lucha de relleno dice amigo Sebas si se viene la lucha de relleno señores se viene la lucha de relleno así que amigo Ricardo yo digo que debió de haber seguido el combate si el hombro de Montes estaba arriba el árbitro comprado por la P usos ganaron con trampa pero bueno dice mi amigo Ricardo gracias por tu dato Ricardo ay 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 señores ay 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 el árbitro es pariente de los usos no jodan no jodan no jodan hola y yo apenas me acabo de dar cuenta que estabas en directo salud para Legend Killer Legend Killer tiene que unirte al grupo de Whatsapp Legend Killer yo siempre lo bueno de estar unido el grupo de Whatsapp mi gente que el link está ahí arriba ahí está el link yo siempre anuncio por Whatsapp los en vivos es la manera más fácil para que se enteren suscríbanse suscríbanse y dejen su pinche like gracias a todos por dejar su like saludos para toda la gente nueva que se acaba de suscribir bienvenido al canal más humilde del wrestling el canal más humilde del mundo del wrestling estamos aquí festejando una noche de Money in the Freaking Bank que locura que locura total es una locura total y el siguiente combate ya lo están preparando el siguiente combate va a ser Ronda Rousey versus Natalia yes Ronda Rousey versus Natalia este es el próximo combate de la noche ya están preparando todo ya están preparando el próximo combate de la noche que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito así que lo comentaron amigo Legend Killer ellos viste que eso que pusieron la música de The Fiend no vi eso me perdí eso así que amigo Israel quienes han ganado hermano ok vamos a hacer aquí le voy a hacer algo algo bien algo bien chulo que me dijo que hiciera resultados te voy a dar los resultados mi hermano primeramente el resultado va a ser te voy a dar aquí los resultados ganó Liv Morgan Liv Morgan el maletín también también Kima ganó nuevo campeón de Estados Unidos nuevo campeón de Estados Unidos Bobby Lashley Bobby Lashley y ¿qué más pasó? Bianca Belair ganó Bianca Belair ganó retuvo 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 campeonato y ¿qué más? dejen su like campeonato ¿y qué más pasó esta noche? déjame ver lo que acabamos de ver fue los usos los usos retuvieron ahí está gracias amiga gracias a Gabriela por escribirlo ahí también Gabriela en la acción gracias 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 a todos por estar aquí compartiendo conmigo dejen su like activen su comentario activen su comentario estamos aquí festejando el mundo del wrestling y pues viene el próximo combate Ronda Rousey versus Natalia eso es lo que viene por ahí hey yo si gana o más me corto los huevos dice legend killer pinche legend killer no jodas legend killer no jodas no sigan con los troleos ustedes ahora estoy jugando Smackdown short your mouth dice un amigo aquí Axel o si Axel ahí está señores Liz Morgan ganó Bianca Belger ganó Bobby Lashley ganó y los susos ganaron y si comparte la pantalla dice mi amigo en los comentarios Seba ojalá si no hubieran traicionado a Edge en el judgment day me encantaría un The Blow Line versus The Judgment Day es verdad eso lo dije yo antes eso lo dije yo antes eso lo dije yo antes hubiera sido espectacular tener un The Judgment Day versus pero ya no se nos va a dar porque ya ya dañaron ya dañaron ya dañaron a The Judgment Day The Judgment Day ya no es lo mismo ya dañaron lo de The Judgment Day ya dañaron toda esa vaina ya esto lo dañaron ya The Judgment Day ya no es igual ello entra el link vamos a ver que link me mandó mi amigo aquí Seba a ver Seba me mandó un link oh oh no será cierto oro 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 Bray Wyatt's here será comparto la imagen comparto la pantalla las fotos que subieron oye miren esto es una foto que subieron no sé si compartirla o mejor no daño la sorpresa que opinan comparto la imagen que me acaban de compartir o no daño la sorpresa dice en los comentarios comparto comparto o no comparto señores estamos rumbo compartieron una imagen de una mano oscura en la página de Twitter de W.Fox todo el mundo dice en Twitter que es Bray Wyatt eso fue lo que compartieron de última hora eso fue de última de última hora no sé ahí está el link Seba lo puso será cierto será verdad Ronda Rousey está aquí is here Ronda Rousey compartieron una imagen oscura repito en el Twitter de W.Fox todos los fanáticos estoy leyendo aquí los comentarios dicen The Finn is back ya lo permitieron regresar esto es lo que te montan en los comentarios de Twitch ojalá ojalá que Mayuya y bueno primeramente que Dios y Mayuya escuchen nuestras oraciones ojalá 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 que Dios ojalá empezó este combate señores Ronda Rousey versus Natalia acaba de empezar vamos 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 yo digo este combate lo gana Ronda así es señores ahora mismo señores Liz Morgan ganó hoy en día en maletín Bianca Belé retuvo Bobby Lashley nuevo campeón de Estados Unidos y los susos acaban de ganar ahora mismo Ronda Rousey dominando este mega combate creo que vamos a ver sé que mi amigo Chris FF me gustaría que esto pasara en esta lucha va a ver si no entra alguien y si aparece Bailey Bailey en este combate señores repito compartieron una foto de una mano oscura caminando a la a la claridad será que por fin dejaron bueno 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 señores será que por fin esta noche Bray Wyatt regresará compartieron vía Twitter la famosa mano oscura de un hombre caminando hacia la luz ya los fanáticos de Twitter como soy son picantes dijeron que Bray Wyatt regresa así de sencillo pero tocaría esperar ellos por la pinche foto no tengo Twitter ese amigo aquí a Legend Killer a ver si puedo voy a poner la imagen de un pronto por un segundo por un segundo por un segundo a ver si puedo hola Ervin Moranga salud para Ervin que está llegando mi hermanito Ervin que está llegando salud para mi hermanito Ervin is here tampoco tengo Twitter ese Ricardo pero una es una foto oscura yo ni quiero ni ponerla porque yo debo ir muy muy tú sabes son muy picky bueno miren para acá miren para acá miren para acá eso es si se imaginan que Charlotte Flair aparezca al final sería pésimo para mí dice amigo Chris FF uff si aparece Charlotte Flair hay problema si aparece Charlotte Flair hay problema ahora mismo señores estamos viendo Natalia versus nuestra querida amiga llamada Ronda Rousey de la MMA y ahora mismo Natalia buscando la forma de dominar Natalia buscando tratando y ahora mismo Natalia buscando Natalia tratando dice ya Schole con Charlotte Flair dice Gabriela ojalá ojalá que salga Charlotte Charlotte sal aquí los usos voy a compartir la imagen por Whatsapp saludo para Irving que opinas en los comentarios de este combate Natalia versus Charlotte Flair quien gana quien gana quien gana quien gana denme sus predicciones voy a compartir la imagen que acaba de compartir por vía mi canal de Whatsapp mi grupo de Whatsapp ok lo voy a compartir ahora mismo dame aquí tomar la foto voy a compartir la imagen ahora mismo saludo para toda la gente que se acaba de unir al grupo de Whatsapp aquí está la imagen la voy a compartir que opinan ustedes ok la voy a compartir por Whatsapp ya compartida ya la compartí uff esa imagen ahora mismo señores repito Natalia Natalia ganando este combate compartí la imagen de 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 Bray Wyatt por Whatsapp a ver si es verdad a ver dice aquí el comentario Randa Rousey retiene si parece otro campeonato para ella eso es siempre ese amigo Chris FF yo digo que este combate lo gana Randa Rousey sin ningunos problemas ya que ya que se acabe este combate ya que se acabe que se acabe que se acabe que se acabe por favor este combate aburrido este combate yo no estoy yo le voy a ser sincero señor este combate está muy aburrido dice o sea que amigo Ervin hola soy Esther Moranga saludo para este como estas como te sientes como te sientes ellos saludos para toda la gente que están ahí llegando saludos para toda la gente que están llegando como se siente todos ustedes si aparece Bray Wyatt señores se rompe hoy se rompe todo si aparece Bray Wyatt se rompe todo se aparece Bray Wyatt esta noche señores Ronda Rousey preparando el final Ronda Rousey preparando el final y Natalia dice que no gana Natalia con el conteo 1-2 Ronda Rousey con el conteo 1-2 este combate está medio lento yo creo que gane Riddle hoy ojalá ojalá que gane Riddle ojalá Dios te escuche Dios te escuche mi hijo señor estamos aquí me estoy ahorrando mi energía para el main event de la noche que es las escaleras de combate por el maletín de los hombres eso es lo que yo quiero ver eso es lo que yo quiero ver Ronda Rousey poniéndole sharpshooter a Natalia Ricardo alguien dijo de fin eso es lo que están diciendo los rumores yo digo que esta noche lo gana el maletín entre Seth Rollins Drew McIntyre y Riddle uno de esos tres uno de esos tres gana esta noche en mi opinión personal así que el comentario ellos quien en Whatsapp están especulando sobre quien será si dice cual es aquí los comentarios de Whatsapp dice aquí se ve como Elías ¿Elías? no 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 Elías ¿está back? no no pero también parece el brazo de Roman Reigns mmm dice que Roman Reigns dice aquí otro murió el directo dice mi amigo Seba si el directo se está cayendo porque el combate está muy aburrido este combate está muy aburrido señores hay que hay que hay que es que yo no entiendo W estos combates están aburridos